Nuestro desafío siempre ha sido lograr metas que nos hemos trazado en el tiempo. Es decir, la filosofía de Bonanza es lograr que el artista y el compositor boliviano logre traspasar las fronteras, llevar más allá para mostrar que hay mucho talento en Bolivia, en nuestro país. Indudablemente esta canción nos ha dado la pauta y la oportunidad también de trabajar con productores que tengan un nivel altísimo, como es Tessa Films, de nuestro amigo productor David Vela. Se ha logrado hacer un video de mucha calidad, mucha calidad en el sentido de la parte del guión, en la parte de la fotografía y sobre todo en esta capacidad que tienen también los actores bolivianos, el caso de Nelson Arnés, que ha logrado hacer el papel exacto de lo que se quería en la parte histórica, literal, que significa la canción, mentira. Estamos conformes con este producto porque pensamos que a través de esta canción podemos dar el paso más grande que necesita el folclore boliviano y sobre todo el paso más grande de la historia de Bonanza. Vamos a tratar de que esta canción llegue al corazón de todos los hermanos latinoamericanos. Vamos a tratar de que esta canción, a través del videoclip, también llegue a muchos canales internacionales. De eso se trata. Tenemos que ser una vitrina, mostrar que se pueden lograr cosas grandes. Indudablemente esta es una canción muy diferente, una canción que lleva mucho, mucho romanticismo, es un ritmo muy romántico como el bolero, bolero cubano y como anécdota tenemos el hecho de que queríamos llevar esta canción a producirlo en imagen en Cuba. Era el sueño de Bonanza. La pandemia nos tocó justo cuando presentamos el disco 30 años, donde está inmersa esta canción, mentira. Pero llegan las grandes personas, los grandes amigos, el sentimiento de bolivianidad que tienen los amigos, como el caso de un gran actor boliviano como es Nelson Arnés, quien nos propuso abiertamente hacer este video, hacer el guión y dirigir este video junto a la productora de David Vela, Tres Dígenos Films. Y nos encantó la idea porque nos mostró un guión espectacular. Una de las condiciones, y esto como no he ido, te reitero, fue que Nelson y Arnés nos dijo que se iban a encargar exclusivamente ellos y que el producto final lo íbamos a ver todos luego, después. Y creo que fue la sorpresa increíble, muy buena, un puerto final feliz para el grupo, para Bonanza, porque logramos llenar las expectativas que habíamos trazado en principio. Se hizo una recreación como queríamos hacerlo en Cuba, en la vieja Cuba. Pero estaban las manos de semejantes actores y productores que lograron recrear increíblemente esta canción. Cuando vimos el producto final quedamos anonadados, sorprendidos y lógicamente emocionados porque significa para nosotros el paso grande del folclore boliviano y el paso grande de la historia de Bonanza. Esto nos ha ayudado bastante, nos ha motivado bastante y creo yo que es necesario, urgente, que cada uno de ustedes, nuestro público, el público latinoamericano, sepa que acá en esta parte de la América. En Bolivia existe mucho talento, tanto en la producción de audiovisual como en la producción también de la composición y la interpretación de parte de Bonanza. Felicidades a todos los que han trabajado con nosotros, actores, actrices, que han hecho un papel muy importante en beneficio de la cultura boliviana. Estamos seguros, reitero, que esta canción y este video va a dar mucho que hablar y que vamos a tratar de que en el mundo entero se vea, porque de eso se trata. Bonanza está con muchas ganas, las pilas bien recargadas después de esta pandemia. Queremos salir a entregar un espectáculo de primera, presentar el audio en vivo y el video para todos ustedes a través de las redes sociales que pronto lo presentaremos. Espérenos porque será espectacular. Lo hicimos para ustedes, con todo cariño. Bonanza es un grupo y está para servir siempre que Dios nos dé vida.